iTunes Radio es el nuevo servicio de música via streaming lanzado por Apple, actualmente en fase de prueba, solo los que tengáis instalada la versión 7 de iOS y cuenta el App Store de Estados Unidos vais a poder usarlo. En Apple Esfera teníamos pendiente comentar cómo funciona y dar unas primeras impresiones. El servicio no es como Spotify, es lo primero que tenemos que decir, algo que provoca una desilusión por parte de muchos usuarios cuando lo han probado. Aquí todo gira en torno a emisoras, cuando accedemos vamos a poder seleccionar diferentes emisoras destacadas, pero no son las únicas, también podremos crear nuestras propias emisoras a partir de artistas o estilos de música que nos gusten. La calidad del audio que recibimos vía streaming es bastante buena, además gracias a la opción de AirPlay vamos a poder compartir o enviar ese audio a un dispositivo como un Apple TV, un AirPod Express o directamente a nuestro Mac gracias AirServer. Tal vez no sea el mejor servicio de música vía streaming, pero cumple bien su cometido, al menos es mejor que otras opciones de radio por internet. un Heata, el reopening parametribilidad ne компании, que tiene un espacio colab Weihn recibir tú tú, owners es bueno y apoyar